de la ciudad de la ciudad de en el sector La Yuca del Distrito Nacional por la muerte de uno de sus residentes y tres que resultaron heridos, dos de ellos en estado de gravedad. Mientras los parientes de uno de los fallecidos se quejaron porque afirman el Inasif no entregó los cuerpos este miércoles. Aris Beltré se encuentra en vivo en el sector La Yuca con más detalles. Adelante Aris, buenas noches. Saludos, así es. La consternación y el dolor es evidente en cada uno de los residentes de ese sector La Yuca así como también de los vecinos los parientes y allegados a una de las víctimas y también de los dos pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos de la unidad de quemados en condiciones críticas. Pues hay que decir que los parientes de José del Carmen Matos Reyes de 77 años acaban de llegar justamente en este momento del cementerio Cristo Redentor ya que aseguran pasaron la mañana entera a la espera de que Inasif le entregará el cuerpo sin embargo informaron a este equipo de prensa que hasta las cuatro de la tarde todavía no le habían practicado la necropsia también los allegados y parientes de Kelvin Brian Castillo de 22 años quien presenta más del 95% de superficie corporal quemada por flama de segundo grado profundo y tercer grado y que está en bajo ventilación mecánica también Germán Rodríguez de 56 años este presenta más del 75% ambos como bien dije se encuentran en ventilación mecánica y su pronóstico es reservado al conversar en este sector con los familiares y allegados calificaron de ineficiente el servicio del Inasif por no haber entregado los cuerpos de las víctimas a sus parientes y no haberle practicado la necropsia no escuché nada yo lo pensé que la puerta se selló donde yo estaba y tuve que acostarme para poder abrirla y tal vez por eso no salí quemado igual que los otros la comunidad está devastada esto ha sido algo que no se esperaba y esto fue algo así de repente y vimos como el señor Barahona quedó quemado completamente y nosotros nos fuimos a las 10 y media de la mañana y vinimos ahora del cementerio a ellos y que no llegó el supervisor que no llegó el director que no llegó que se yo que de donde están los muertos y ahí no se pudo hacer nada ni siquiera el ADN de la familia nosotros como empresa dándole todo el apoyo que se necesiten ayudándole a buscar sangre haciendo todo lo que humanamente podemos hacer por ellos aún sabiendo que la situación es muy muy crítica para ellos un paciente bastante crítico con un pronóstico muy reservado bastante reservado y estamos en la espera de cómo nos responde la hidratación para entonces continuar el manejo según los familiares de los fallecidos será este jueves en horas de la mañana cuando según las informaciones les se han entregado los cuerpos mientras los demás parientes de los heridos que permanecen en la unidad de quemados pues no pierden la esperanza de que estos puedan mejorar su cuadro de salud lo cierto es que aquí en ese sector la yuca del Distrito Nacional pues un silencio es lo que se vive en todas las residencias de aquí de este populoso sector y se han unido la Junta de Vecinos para brindarle ayuda a los parientes de estas personas tanto de los parientes de los fallecidos como los que se encuentran ingresados en el centro de salud por supuesto a las 10 de la noche en nuestra emisión estelar conversamos con uno de las personas que resultó quemada y quien nos cuenta cómo fue el hecho y realmente lo que hacían que nunca imaginaron que por ir a ganarse un dinerito en un trabajo pues perderían la vida esta es toda la información que tengo a las 10 de la noche les cuento más en nuestra emisión estelar ahora retorno a los estudios Maris gracias por esa información y al respecto Noticias SIN expresa su pesar y solidaridad con el canal de televisión del sol por el incendio que afectó sus instalaciones en el sector Naco de Santo Domingo con un balance de víctimas mortales y lesionados de extremo cuidado es un hecho lamentable sobre todo por las víctimas y desde SIN queremos enviar un mensaje de solidaridad humana ante esta desgracia dijo en una declaración el presidente de Grupo SIN el señor Fernando Hasbun a seguida se agregó que es de esperar que las personas que sobrevivieron al siniestro puedan recuperar y recibir cuantas atenciones y recursos sean necesarios para ello en medio de esta trágica circunstancia es sumamente lamentable que lo que se ha tornado últimamente en una circunstancia recurrente el traslado urgente de los heridos se retrasó por la tardanza en la llegada de una unidad del 911 comentó el señor Hasbun como se destaca en las reseñas de varios medios de comunicación ante la tardanza del 911 vecinos del entorno del canal siniestrado presentaron auxilio para facilitar el traslado de las personas lesionadas de otro lado fue controlado en horas de la tarde el fuego que se originó en un almacén de textiles de la zona franca de San Pedro de Macorís donde los cuerpos de bomberos de varios municipios acudieron a sofocar las llamas que se iniciaron al amanecer y cuyas causas están bajo investigación y que agudiza el desempleo según la demarcación las empresas que también operan en el lugar evacuaron a su personal desde tempranas horas del día y algunas a media mañana volvieron a la normalidad aunque de forma momentánea ya que por la humareda varias personas recibieron atenciones médicas por parte del 911 que se encontraban en el lugar y algunos incluso fueron llevados a un centro de salud pensé que fuera que fue la empresa que se estaba quemando y le traía a una compañera le dije que era Dios que no se endereere porque si no nuestra familia coge riesgo porque de eso nos sustentamos estábamos resurgiendo en el aspecto de zona franca y estábamos ya creciendo y esto nos da una baja tenemos pérdidas cuantiosas realmente tras sofocar el incendio el cuerpo de bomberos de la demarcación inició una investigación para determinar las causas que lo produjeron cambiando de tema tras la confirmación de la organización mundial de la salud de al menos una muerte por la recién detectada hepatitis infantil aguda en Estados Unidos y otras naciones donde ya se han registrado alrededor de 190 casos salud pública activa la vigilancia centinela en centros de salud pediátricos la vigilancia centinela que se lleva a cabo en unidades seleccionadas que permiten realizar la vigilancia de la población en zonas de riesgo se lleva a cabo en los hospitales pediátricos Hugo Mendoza Robert Rick Cabral y Arturo Grullón vemos que hay una hepatitis a nivel internacional que es de origen investigar entonces nosotros activamos una vigilancia centinela como sabemos que epidemiológicamente se está distribuyendo en menores entonces elegimos los centros pediátricos en República Dominicana en ninguno de los hospitales hemos encontrado ningún caso como estos exhortamos a la población a que estemos atentos no nos alarmemos porque son pacientes que han tenido hepatitis inclusive fulminante a fin de identificar posibles casos de hepatitis infantil aguda Salud Pública recomienda a los médicos pediatras al personal de salud en sentido general así como a los padres y tutores a estar atentos a síntomas de la hepatitis infantil como lo son color amarillento en la piel y ojos picazón heces fecales y orina amarilla dolores abdominales y en las articulaciones fatiga falta de apetito entre otros y más adelante los nuevos casos de hepatitis aguda en niños detectados en Inglaterra se relacionan en su mayoría con la aparición de adenovirus en tu salud diremos de qué se trata bueno y pregunta en Twitter la tienen en pantalla conoce usted la forma de prevenir y detectar los síntomas de la nueva enfermedad infantil dada a conocer por la OMS recuerda utilizar el hashtag opina SIN como siempre pidiéndole que haga sus comentarios con respeto sin difamaciones y sin injurias será sometido a la justicia un comerciante que provocó la muerte a golpes de un hombre con dificultades para caminar en medio de una riña por el volumen de la música la noche del pasado domingo el incidente quedó grabado en video Rubén Darío Pérez Fernández apodado El Cacha de 35 años entregó este martes a las autoridades luego de que era activamente buscado por la muerte de Jairo Rafael Acevedo Núñez de 39 años ustedes no se pierdan este jueves en un TVT del informe muerte fingida fuga perfecta a casi 5 años del escape de película de Pedro Alejandro Castillo Paniago alias Quirinito recordamos la investigación realizada por el informe en 2014 una fuga aún sin respuesta que incluyó el robo de las muestras de laboratorio de un paciente presentado con cáncer una larga fila de interrogatorios así como jueces fiscales un médico legista un supervisor de prisiones y hasta un oficial civil suspendidos no se lo pierda mañana a las 8 de la noche justamente al finalizar noticias y mucho más a través de nuestro canal de YouTube Mientras Mariupol intenta recuperarse tras la apertura de un puente humanitario en el puerto ucraniano de esa ciudad la tercera ciudad más grande de Ucrania se prepara para la ofensiva anunciada por el gobierno ruso en esa alianza informativa latinoamericana Marcos Méndez nos tiene el reporte en directo desde Odessa Ucrania adelante si la ciudad de Odessa la tercera ciudad de Ucrania está totalmente preparada para esa ofensiva rusa que se espera desde que el Kremlin anunciara que ya no se iba a conformar simplemente con invadir la península del Donbass sino que quiere también invadir toda esta parte del sur de Ucrania para formar un corredor que una la provincia separatista moldava de Transnistia precisamente con el Donbass y esta preparación de la ciudad contrasta un poco con esta imagen que les vamos a enseñar ahora hay mucha gente todavía en Odessa por las calles queda mucha más gente por ejemplo que en lugares como Kiev o más o menos como en Leópolis y eso que está en el punto de mira de los rusos que hoy esta mañana por segundo día consecutivo han bombardeado un puente el puente que cruza la bahía de Niester y que une esta ciudad de Odessa con Verasavia nosotros nos hemos acercado allí esta mañana no nos han dejado grabar no nos dejan grabar absolutamente nada para no dar información con nuestros planos al enemigo a los rusos solo podemos grabar en estas avenidas principales pues bien ese puente que han bombardeado por segundo día consecutivo hoy es un puente de tráfico de coches pero también de tren y es muy importante porque es en estos momentos la única vía ferroviaria por la que pueden entrar víveres pero también armas y municiones desde la Unión Europea y ahora lo que pretende Rusia es precisamente cortar todas las comunicaciones de Odessa para dejarla totalmente bloqueada para la alianza informativa latinoamericana desde Odessa Marcos Méndez Rusia cumplió este miércoles su amenaza de cortar el suministro de casa Polonia y Bulgaria tras su negativa a pagar en rublos la empresa estatal rusa Gazprom interrumpió totalmente sus exportaciones con destino a ambos países según el anuncio del gigante energético en un comunicado y confirmaron posteriormente los ejecutivos de los dos estados europeos Polonia y Bulgaria son los primeros países en los que Moscú que representa para ambos su principal proveedor de gas corta ese suministro en lo que constituye la respuesta más dura del Kremlin a las sanciones impuestas por occidente tras la guerra en Ucrania todas estas informaciones de manera ampliada en nuestro periódico digital es www.noticias s y n punto com es el más completo acceda y verá de qué les hablo en breve Estados Unidos está fuera de fase pandémica mientras que en China refuerzan medidas contra el COVID más adelante en tu salud que es adenovirus una infección común le tenemos los detalles y en tu mundo partidos franceses continuarán negociando de cara a las elecciones legislativas todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube noticias s y n me Gracias. Gracias.